Yiii, gente, aquí estamos con otra partecita más Estamos en el pacto 1, capítulo 3 Sea lo que sea, está cabreado Pues, vamos a ver que está cabreado ¿Dónde me quedé? Vale Nos hostiamos con la rueda, es verdad Se han roto todos los huesos del cachete Bueno Si, ya no A escalar, a esto le falta un pedo para caerse El cable del puente, parece fuerte Ahora veremos si es verdad Joder, que listo No sé ni cómo hemos sobrevivido a esto Debe de haber alguna deidad piadosa que quiere vernos contarlo A ver ¿Qué tenemos? Mej, cobra de carga Apunta bien y podrás algo más guías Bueno, vamos a maximizarlo Mira, está a tope Compro alguna carga No sé Por si las mosques Pasan un poco Se sube a la mierda Un momento de suerte En un mar de infortunos Ahora Chino ¿Dónde estás? ¡No me dejes! Tengo miedo ¡Que déjale esta fea! Hola No puedo agarrarlo No puedo agarrarlo No puedo... Es algo más No puedo agarrarlo Que talos más ¡Hostia! ¡Qué rojano! Te ha matado ¡Saltas! ¡No hay monito ahí! ¡Voy a darles lo suyo a estos hijos de puta! ¡Vamos! ¡Si tenemos suerte, podremos arreglarlo y salir de aquí! ¿Ves como tenemos suerte? ¡Sí! ¡El destino me ha traído un montonazo de... ¡Para qué! ¡No hay monito! ¡No hay monito! ¡No hay monito! ¡Pup! ¡Joder! ¡¿Pero qué caes?! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es una cola! ¡ Una cola! ¡ milligrams de salgas no hay monito! ¡Es una cola! ¡Alto, corazón! ¡Mamma mia! 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 ¡Alguien quiere una tortilla! ¡Mamma mia! 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 Pacto 2.1 Dame Saren Apurus Vamos a... por ello pues No pasa nada Relájate Estoy bien No lo creo El agua habrá hecho algo a tus puntos de sutura o a las partes Estoy bien De acuerdo, de acuerdo Cálmate un poco Sí, vámonos Tranquilito, Ishi No te pongas tontito No te pongas tontito Voy a hacer Y voy a ir a luchar Y, acá sube Nueva arma De bloquear acceso Bueno Mejor la capacidad De munición, ¿no? A tope Apunta la cabeza para una muerte rápida y limpia Mola Esto nada aún Tocarlas, operadores Bla, bla, bla Tiene base de datos Tres de ciento y pico Oh my god No me acuerdo No me acuerdo Te sigo Uy Una city, tío Dios santo Este lugar es enorme ¿Quién construiría algo así y se lo dejaría a unos salvajes? Tal vez no lo dejo en sus manos Viendo a la mamaita No sé quién querría quedarse aquí No sé quién querría quedarse aquí Una vida Una vida Escáner de área Enemigos múltiples Venga, al tajo Al tajo, tío Al tajo, tío No sé siéntelo ¿Dónde están? Bueno, habrá algún bar por aquí Pillamos y... Te frena Te frena, te frena 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 A ver Una cabeza Un piquito limpio Qué coño ¿Dónde vas? No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no 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 sé si Ya están todos Vale Eh Ya haces cantidad Queda A ver Nuevo ¿Nuevo qué? Está todo Disparar Disparar Serán los pollos Uno Uy, eh Terminado 500 puntitos Vamos Vamos E Buena carne Pronto encontraremos a la pava y nos piraremos a casa ¿Cuánto falta? Poco Bueno, a ver si a ver Vamos Mira, mira, pichito Vamos Pichito Te pide también, vamos Vení a mi Pichito Pichito ¿Dónde estáis? A ver, pichito 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 A ver A ti no tengo cuál se Pichito Muy bien Y vas anti Lático Pichito 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 Un punto de control Pichito 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 ¿Pero qué? Mueve, mueve, mueve el cuerpo, y sigue, sigue, sigue arriba. Pudimos en llamas para llevarte hasta la cama. Tiene dados. Siente el grubi. Esto es por el disco. Si. Maestro. Mueve, mueve tu cuerpo. Curto tiempo. Pues nada, gente. Más en la siguiente. Si os gusta, ya sabéis, suscribiros. Un like por ahí. Y yo happy. Chao.